El Chancho El Chancho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El último, 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 último! ¡Llegó, llegó! ¡Y el día! ¡Buitre! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡El buitre! ¡Batando, deroneando, deroneando! ¡Martillando, deroneando, martillando! ¡Hablando duro, duro! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, está haciendo ese toro! ¡Arriba, volcándose, más arriba! ¡Casticando, martillando, más arriba! ¡Volcándose, más arriba! ¡Casticando, más arriba! ¡Ahí, despegó! ¡Y se acudió la puerta! ¡Ahí está saliendo ese toro! ¡Arriba! ¡Viene el cambio! ¡Se quema! ¡Redontero! ¡Redontero! ¡Se arrepala! ¡Cambiando, cambiando! ¡Redontero! 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 Gracias.